Mi segunda selección es esta finísima prenda de The North Face Si usted como yo está trepado en el tren del mame del GORP CORE Yo soy el maquinista y aquí está el boleto de entrada Venga a brilloteo y súbale, súbale Muy buenas tardes, ¿cómo estás mi querido Emi? ¿Cómo están todos ustedes? ¿En dónde estamos hoy, mi querido y fiel amigo? Estamos en una tienda muy chingona, muy cabrona, en la colonia Roma Tengo una sonrisa como muy grande en el interior, en el exterior nunca me río Porque se me parten los labios, güey, y es de la verga Es algo que no quieren ver a cámara Y Planeta tienen piezas muy chidas, güey Ahorita les vamos a hacer unas recomendaciones muy picudas Pero estoy, güey, así con los ojos de este tamaño Aunque mis ojos son así, mi mente son así Como con mucho brillo, güey Enormes, deja tú el brillo, el tamaño, niño ¿Pero estamos en dónde? En brilloteo Brilloteo Store Es una tienda que yo no la había descubierto Pero en un evento, de estos famosos que hacen de sneakers Vimos esta tienda y nos gustó muchísimo A Emilio y a mí nos brillaron los ojos Sobre todo por la cantidad de cosas vintage Y de tan buen ojo y tan buena selección Sí, tienen una selección súper fina Creo que eso es lo que describe a Brilloteo Su fina selección Así es que hoy en el In Store de esta semana Lo vamos a hacer aquí en Brilloteo Store Y vamos a ver cuáles son las mejores prendas Que tienen aquí, según nosotros Emilio seleccionará una, yo seleccionaré otra Y por favor, dense el tiempo de escribirles a Brilloteo Store Y vengan a su tienda Ahorita platicaremos con ellos también Son bien buena onda, son bien cotorros Entonces, pues todo bien Entonces, pues a lo que nos truque, chencha Órale, listo ¡Ah! Esta fue mi primera selección Seguramente a muchos se les hará muy raro Aquí se les hizo también bastante raro Pero mi primera selección fue una gorra Y una sudadera, una hoodie De la marca Diamond Supply Que es bastante buena marca Tiene muy buena calidad Pero ¿Qué es lo que aún más me gustó? Que es de Ozzy Osbourne Del príncipe de las tinieblas Seguramente dirán ¡Vani, ¿Quién es ese güey? Ese güey no está de moda ¿Dónde está el gatito? Aquí no hay gatito Esto es pura cosa chingona Original Si ustedes no conocen a Ozzy Osbourne Y no han escuchado a Black Sabbath Denle una oportunidad Van a conocer mucho Y si vienen aquí a Brillo Testor Esta es mi selección La gorra de Ozzy Osbourne Aparte el logo es súper de los 80 Y también la sudadera De Blizzard of Oz Si no saben qué es Blizzard of Oz Fue el primer álbum en solista Del señor Ozzy Osbourne Mi primera selección Es esta máscara de Mr. Cartoon Que es un artista Angelino Chicano Que aparte es multidisciplinario Tatúa, pinta Y tiene objetos picudísimos Como esta Es una máscara de payaso Que es muy, muy, muy representativa En la cultura del West Coast Esta es mi segunda selección Aquí en Brillo Testor Es una chamarra Este es un clásico Si no tienen una bomber jacket Como esta Deben de tener una En su closet Son básicas Es una chamarra de los Sixers De Filadelfia Para todos los fanáticos Del básquetbol Que tuvieron alguna vez La tarjeta de Julius Sirving Si tienes más de 40 años De Charles Barkley Esta es una prenda Que deberían tener Es de la marca Starter ¿Qué tiene de especial Esta chamarra? Además de que está Como nueva Una chamarra Starter Que es una marca Bastante clásica Ya no sé si la sigan Produciendo actualmente Seguramente Emi Que es una eminencia Nos podrá decir Más adelante Pero esta marca Es de tan buena calidad Que seguro Esta chamarra Debe ser como De los 80 o 90 Y está intacta Esta es una gran 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 pieza Que pueden encontrar Aquí Y esta es Mi segunda selección Mi segunda selección Es esta finísima Prenda de The North Face Si usted como yo Está trepado En el tren del mame Del Gorp Core Yo soy el maquinista Y aquí está el boleto De entrada Venga a brilloteo Y súbale Súbale Y bueno amigos También aquí en Brilloteo Store Pueden encontrar Sneakers y zapatos Y aquí va Mi tercera selección Y en cuanto los vio María dijo Esos gritan tu nombre Tu pi Y tiene toda la razón Estos son unos Clarks Wallabies Son de mis zapatos Favoritos Y el color Se me hace Increíble Un zapato De color morado Olvídense por un minuto De siempre Usar sneakers Usen unos Wallabies Son unos zapatos Increíbles Son muy bonitos Y también se ven Súper súper bien Cuando te los pones Con unos buenos jeans Esta es mi tercera selección La pueden encontrar Aquí en Brilloteo Si tú como yo Eres un tetazo Que disfruta Los videojuegos Y también La onda vintage Ve nada más Ve nada más Este tarrito De Hop Con el buen Ryu De Street Fighter 2 Y lo puedes acompañar Igual de Hop Con una gorrita De Chun-Li El amor platónico De una generación Pues si ustedes no lo saben Yo estoy en la brigada Anti-Rip and Deep Pero en esta ocasión Haré una excepción Este tapete De Rip and Deep Si lo veo perfectamente En mi casa Y ahí a mis gatitos Y Chávez Esta puede ser Una gran gran compra Mi cuarta selección Es de los Beastie Boys Con la chelita Y la playera Si no has visto El documental De los Beastie Boys Se encuentra en Apple TV Te recomiendo Que vengas Compres Para que estés Como en todo el mood Y entiendas un poquito más De esta gran banda Mi Emi ¿Cómo te fue Con tu selección? Yo creo que Me fue muy chingón Arrasé Mi cartera Y mi tarjeta De crédito Están llorando sangre O van a llorar Más bien Porque no nos hemos ido Seguramente sí A mí también Con mi selección Me fue increíblemente bien Me gustó mucho Todo lo que seleccioné Porque había piezas Súper clásicas Pero Yo Me voy a dar A la tarea De seleccionar Una pieza ganadora Y la pieza ganadora Fue tu tarro De Street Fighter No mames Sí Lo que no pudo hacer Boston Pendejos Lo hice yo Por todos Pues muy bien Esta fue nuestra selección Aquí en Brilloteo Store Y No queda nada más Pues como no No hemos dado Ni la dirección Ni las redes Claro Es verdad ¿Dónde se encuentra Brilloteo? Es Zacatecas Número 206 Interior 104 En la Colonia Roma Vénganse A dar un rolecito Y síganos en sus redes sociales Que igual acá las vamos a poner Y recuerden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales También en todas Las plataformas de audio En Audible Estamos en Audible En Spotify En Apple Podcast En Google En Deezer Estaremos En Deezer También estamos en Amazon Todas pueden escuchar el podcast Y estos episodios de InStore Pues los pueden ver en YouTube ¿No? Sí, para que puedan como físicamente ver las piezas Que se enamoren y vengas Listo Pues no queda nada más que decir Yo soy Emilio Kovacs Yo soy Tuxpid Y nos vemos a la próxima Make your culture Is all culture